ahora vamos a ver qué que nos trae este paquete veremos vamos a abrirlo es el único que encontré esta semana y está el primero de bien más box a usted ve uno de más box que va a ver más ojo otro juguero rock and fire a ver el taxi este quien lo trajo otro más box no se lo dije a ustedes cuando ponen un más box ponen más no sé por qué no me pregunten y esto no saben no sé ni quién lo hizo sharp right pero lo que no colisiona y aquí está bonito este pero esto es de la película de car ya tú sabes y esto es un un ton este es de maisto me tengo que comprar una una rastra para poner esto por ahí esto es otro mayoret no matchbox y un corbete de la pexicola no se sabe quién lo hizo Y esto es Ground Graver Esto debe ser un Matchbox Esto ya que ni veo que no hay looking Mateo Un Matchbox Se lo dije a ustedes Aparece uno o aparece un montón Otro Matchbox Que horror policía A ver en Mustang este Juego Y este sale en todos los paquetes A la pelicula Carl Queda uno Otro Whole Wheel Un 67 Austin Mini Band Y aquí lo tienen Dos cuatro Matchbox Seis Whole Wheel Y dos cuatro cinco Y ya no colisiona Bueno Por lo menos no metieron Mucho Que no servía Tres Ha 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 Gracias.